No quiero avanzar, mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Me cuesta creer que ahora se hace Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar, una vez más Te extraño a morir, que ya no estás Lo que me hizo sonreír, es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir, y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar, una vez más Te extraño a morir, que ya no estás Vivir sin miedo fue mi elección Perderlo todo, la condición Pero ahora me doy cuenta De que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar, una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Adiós 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 Adiós